No tengo idea de qué hora es No sé si estoy despierto, no lo sé Me miras con eso y gritas que no puede ser No puede ser, no entiendo, dímelo otra vez Tu idioma aún no lo domino muy bien No corras, no te asustes, puedo explicarte Soy Starman, soy de otro lugar La vida no se acaba, ni en Finlandia, ni en el altar Soy Starman, quiero por lo pego No mires de ese modo, soy sincero Ya lo ves, llévame a la garta encuentro Esto no es un cuento, tienes que creerme Este lugar no es como yo lo imaginé No me dices que me oculte y no sé por qué En mi compresa vamos, van siguiendo mi rastro Me miras de una forma que no sé entender No pasas mi mano y te detienes frente a un hotel Aquí en mi mundo nunca nadie me dijo Soy Starman, soy de otro lugar La vida no se acaba, ni en Finlandia, ni en el altar Soy Starman, quiero por lo pego No mires de ese modo, soy sincero Ya lo ves, ya lo ves Llévame al lugar de encuentro Esto no es un cuento, tienes que creerme Starman, soy de otro lugar La vida no se acaba, ni en Finlandia, ni en el altar Soy Starman, quiero por lo pego No mires de ese modo, soy sincero Ya lo ves, llévame al lugar de encuentro Esto no es un cuento, tienes que creerme Starman, soy de otro lugar La vida no se acaba, ni en Finlandia, ni en el altar Soy Starman, quiero por lo pego No mires de ese modo, soy sincero Ya lo ves, llévame al lugar de encuentro Esto no es un cuento, tienes que creerme Starman, soy de otro lugar de encuentro Starman, soy de otro lugar de encuentro significant ann vaccines Iwitrednam Theftina